Doctora, si estamos hablando de reactivar el amor, ¿también se reactiva en los ex el 14 de febrero? Bueno, mi querida doctora, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias a Dios, todo muy bien. ¿Cómo va todo por allá? Muy bien, doctora. A ver, la primera pregunta no tiene nada que ver con esto, sino con una que dejó planteada mi hijo Ricardo Mórtola cuando finalizó su programa Análisis, pues como todos los lunes a las 8 de la mañana. ¿Cómo hace uno para satisfacerse cuando está solo o sola en el día del amor y la amistad? ¿Cómo hace uno para celebrarse cuando eres chullito? ¿Cómo hace uno? Ah, ya, bueno, hay de muchas formas, ¿no? A ver, lo principal... Él utilizó la palabra para complacerse, pero me parece un poquito fuerte. Creo que la confundió. Quiero pensarlo. Hay muchas formas, ¿verdad? Y tiene que ver cuán exigente es uno, con uno mismo. Entonces, me parece súper interesante, porque si estás solo, cuando estés con alguien vas a exigir o esperar muchas cosas. Todas esas cosas que esperas o que exigirías a alguien, puedes dártelas a ti mismo. Hay mucha gente que dice, bueno, me voy a pasar viendo la televisión, no voy a hacer nada, me voy a pasar llorando, porque tal cosa. O sea, que me han escrito esos mensajes así, pero no necesariamente. Entonces, yo tengo que tener ese espíritu de celebrarme a mí mismo. Uno, porque podríamos celebrarlo en pareja, pero realmente se celebra el amor, ¿verdad? Este amor que yo siento en general, por la gente, por la familia, las abuelitas. Uf, si van a visitar a las abuelitas, aquellas que no tienen pareja ahora, serían las personas más felices del mundo. Entonces, eso, desde esa perspectiva, celebre el amor. Porque es como usted ama, vaya a un, no sé, un orfanato de amor. La gente lo que más necesita ahorita es amor. Entonces, eso desde una perspectiva. Desde la otra, pida su comida favorita. Si es que no quiere ir a un restaurante usted solo, etcétera, prepárese una noche linda y hágase sentir cuánto usted se ama. Coma algo, digo noche porque probablemente las personas estén trabajando y si no está trabajando, almuerzo, como usted quiera, ¿no? Entonces, prepárese algo lindo. Festéjese a usted. Escríbase cosas lindas que se quisiera decir a usted para ver por qué usted se ama. Qué cosas lindas se promete usted para el resto de su vida. Qué cosas se va a prometer de hoy en más hacer con respecto a su propio ser, a su propia vida. Entonces, disfrute de eso, una copa de champán, una copa de vino, y ahí usted, desde esa forma, usted se puede, digamos, como que disfrutarse a usted mismo. Ahora, hay personas que también probablemente no tienen pareja y quieran saltar al otro lado, pero no sé si podemos hablar de ese lado en este momento, que es como de la autosatisfacción o... Autocomplacencia. Autocomplacencia o un reconocimiento personal, por decirlo de alguna forma. Hay muchas formas, ¿no? Hay una de las primeras cosas que puede darse es un masaje personal. Usted mismo comience a reconocer su cuerpo, cómprese un aceite para masajes con aroma de vainilla, con aroma de naranja, por ejemplo, y dése usted mismo un masaje en todo el cuerpo. Usted puede hacerse en el cuello, puede hacerse en el pecho, y comience a sentir ciertas áreas que pueden ser erógenas, que yo siempre les recomiendo que utilicen esas áreas erógenas para poder saber qué pasa con su cuerpo y no pretenda que el otro la descubra, sino que usted tiene que contarle cómo es usted. Entonces, dése un automasaje, vea hasta dónde usted puede avanzar, porque no todas las personas también están listas para avanzar aún todo por el todo. Entonces, es importante que usted vaya reconociéndose. Y puede ser que en estos masajes usted quiera ir un poco más allá, y si quiere ir un poco más allá, pues usted también puede hacerlo usted misma, puede comprar juguetes, y regálese, usted hoy día un juguete, por ejemplo. Si usted no tiene visas, debe tener pareja de aquí en adelante. Es importante que usted sepa reconocerse y complacerse. ¿Qué pasa, Mariela? Que en muchas ocasiones hay mucha gente que se involucra con personas que jamás se hubieran involucrado si no hubiera sido solamente por un gran deseo sexual. Entonces, el deseo sexual puede nublar la mente, el deseo sexual puede no dejar pensar bien a las personas y hacer cosas que normalmente no hubieran hecho. Bueno, o no hubiéramos hecho. Entonces, por lo tanto, hay que tener ciertos límites. Y si el deseo sexual se desborda, es preferible que usted pueda satisfacerse a usted mismo y que no recurra a personas inadecuadas, a ex, por ejemplo, que a veces regresan a relaciones tóxicas, dañinas, por un ratito, unos 10, 20, 30 minutos, una hora, como me escribía alguien por ahí, una hora de placer, y después, ¿qué pasa? Vienen los días de sufrimiento porque, ay, no era amor, no era que yo le interesaba, no era que, no era. Entonces, no busque donde no se le ha perdido. Entonces, manténgase usted también al día, diría yo, ¿no? Cuando uno está muerto de hambre, uno sale a comer cualquier cosa a lo que le pongan, aunque no hubiera sido saludable, y come en mayor cantidad. Es de la misma forma. Entonces, usted tenga... El día no se mantiene con autocomplacencia, o con ingriéndose a uno mismo, ¿no? Con autocomplacencia, autocomplacencia, ingriéndose a uno mismo, de diferentes formas, ¿no? Casi no me gusta hablar de autocomplacencia porque hay muchos tabúes, muchos límites, muchas cosas que podrían, digamos, como que perjudicar el concepto, pero sí es importante que usted se mantenga... Porque usted no está de acuerdo. Porque usted no está de acuerdo porque a la gente se le puede pasar la mano con ese tema, ¿no? Se le puede pasar la mano. Yo tengo casos, por ejemplo, en los hombres se produce eyaculación retardada, por ejemplo. Es decir, que al estar con una pareja no pueden ya tener una eyaculación, por lo tanto, tampoco un orgasmo, porque como han pasado tanto tiempo su mano y él, entonces ya su mano sabe todos los secretos, sabe todos los lugares, sabe todas las cosas que tiene que hacer y jamás va a alcanzar por estimulación con otra persona, con una pareja, la misma fricción, la misma presión, la misma velocidad, etcétera, y no se puede. Entonces hay mucha gente que puede durar horas tratando de tener una eyaculación con una persona, ya la pareja está que ya no puede más y continúa. Esto es un... En líneas generales, un 90% suele ser por una masturbación continua, frecuente. Cuando estamos hablando de continuo y frecuente, ¿qué es? Me dicen, ¿es malo? De vez en cuando, no. Pero sí hay personas que pueden recurrir a la masturbación dos, cuatro, seis veces al día. Entonces todos los días, evidentemente, ya hay un punto específico, una velocidad, una presión específica a la que su miembro se acostumbra y ya el resto es como desconocido. No va a ser fácil con un lugar que es suave, que es húmedo, que es mullido, por decirlo de alguna forma. Entonces no va a encontrar esa complacencia. También suele ocurrir a las mujeres. Entonces, para las mujeres también. Es un lugar específico, no es donde las personas estarían acostumbradas a que le toquen y no se acostumbran. Entonces, tienen que llevar un proceso luego de eso de readecuación y tienen que ir a terapia, hacer ejercicios, etcétera, etcétera, para que no les pase. Por lo tanto, también hay que ponerle límites. Así como nosotros nos podemos engordar y llegar a ser obesos, en la parte sexual también, de tanto que nos guste el placer que nos está dando la parte sexual, entonces podemos llegar a ser, digamos, como que obesos sexuales, que sería la parte de la adicción, ya al placer, al autoplacer sexual. Y toda adicción, todo exceso, trae problemas. Generalmente, estas personas van a buscar pornografía, viene la adicción a la pornografía y es terrible porque luego estas personas buscan tener relaciones sexuales con una pareja que les permita a su vez estar viendo un video mientras están con la persona y ya no pueden desapegarse. Entonces, se incurre en muchas situaciones. Yo personalmente recomiendo pornografía muy pequeño como un juego. Es decir, yo no me puedo estar jugando con el mismo juguete siempre, pero puede ser un estimulante cuando la persona necesita reactivar su cerebro. Hay personas que han perdido el deseo. Inicio con películas eróticas que yo tengo por ahí una lista de 32, creo, películas eróticas que pueden ver. Te la puedo pasar, Mariela, y a todas las personas que me escriban también a robaderia, Nuria. Porque también las películas eróticas son muy estimulantes. No necesariamente son la pornografía porque en la pornografía educa mal a las personas porque piensan que es ven ahorita tú, ya, todo empezó, todo está listo y así no es. A través de las películas eróticas pueden ver todo este proceso del juego. ¿Y por qué usted tiene 32 nada más? ¿Por qué hay unas que son no recomendables o de la deep web? Ajá. Bueno, yo tengo estas 32 porque hasta ahí las he visto. Puede ser que haya más, puede ser que haya muchas más que esas. pero estas 32 están bien, están muy bien. Hay algunas que son un poco más explícitas que otras, ¿no? Por ejemplo, Nueve Semanas y Media es una película erótica que no se ve nada más allá de lo profundo porque hay personas que todavía inclusive esa película que es solamente de erotismo y les causa mucha molestia. Entonces, para empezar a ver tienen que ir suavemente. Está la lista, pueden ir viendo de qué se trata porque hay una explicación en la lista de qué se trata y pueden decir un sí, esta me gustaría, esta no, esta es demasiado, esta es muy poco. Entonces, lo pueden ir escogiendo y se va a acomodar a cada una de las personas que lo vean. Entonces, esta es una herramienta interesante. Doctora, si estamos hablando de reactivar el amor, ¿también se reactiva en los ex el 14 de febrero? Siempre recomiendo que no. Siempre recomiendo que no. ¿Por qué? Porque a veces cuando vamos a reactivar Se reactivan solos de repente, o sea, puede que Se reactivan solos. Hay un meme que dice que el Omicron es hombre porque siempre vuelve, regresa, o sea. Hombre o mujer, te cuento Mariela, porque las mujeres también, ¿no? En este punto buscan hombres y mujeres todo el mundo porque es como algo conocido. Es como cuando vas a tomar un café y estás en la calle y vas al lugar que ya conoces. Entonces, es como, uy, no tengo a nadie. No necesariamente quiere decir que yo voy a establecer una relación con esta persona porque ya le estoy llamando por el 14. Simplemente es que no tengo a nadie y quiero tener relaciones sexuales con alguien y ya. Esta es una persona que puede ser. Pero no van a establecer una relación. Lo peor es que cada vez que se reintenta con un ex se tiene en la mente la figura perfecta del príncipe que hubiera querido que fuera este ex. La gran noticia es que no es. Sigue siendo exactamente la misma persona con la que terminó. Exactamente en la misma persona con la que terminó. Entonces, no van a ir a ningún lado. Es como que ir a agarrar un cactus y lo apretamos con la mano. ¿Por qué me pincha? Porque ya sabías que era un cactus. Y vas a salir adolorido. También son palos ex y a veces se buscan adecuadamente porque no solamente es un ex sino que este ex ya tiene pareja. Y entonces entras en una triple relación conflictiva porque ya no es la persona que querías. Le disculpas muchas otras cosas más porque entonces ahora ya sabes que tiene un compromiso y encima te pones en un tercer lugar que es menos del que ya tenías antes. Entonces es terrible y entran muchísimos más conflictos. Entonces no se deje llevar por las hormonas. Prefiere pasar con usted un día a solas un buen día. de ese amor que usted quiere que esa persona le dé a usted y yo creo que va a ser mejor que ir y tomar lo que venga en la calle porque no se merece. Usted no se merece. Una curiosidad doctora. ¿Qué hacen hoy día los que tienen más de una o dos mujeres? Más de dos o tres mujeres. Porque realmente pasa, ¿no? Y me imagino que muchos me estarán escuchando en este momento. ¿Cómo pueden satisfacer a las tres mujeres y que estén bien? Yo tengo un caso que podría parecer divertido cuando uno lo ve desde afuera pero en el lugar de la esposa muy doloroso. El esposo le lleva una tarjeta. Le lleva una tarjeta de Feliz San Valentín y encuentra en su maletín de casualidades de estas casualidades de la vida otras tres tarjetas de San Valentín. Entonces las compró por media docena o cuarto de docena más o menos. Salen más baratas. La explicación ya ahí viene la creatividad pero realmente como usted sabe Mariela las mujeres tenemos este sexto sentido que nadie nos lo va a quitar. Entonces no hay explicación que valga. Habrá muchas que digan bueno sí me los ibas a dar en los tres siguientes años y las tienes guardadas de una vez. Está bien. Entonces hay hay muchos ¿Hay hombres que se alcanzan para las tres o dos? O sea Hay hombres que se alcanzan para las tres o dos hay muchos que se pelean por ejemplo me peleo y me voy ofendida u ofendido ¿no? Entonces aprovechan esa situación para estar con la otra persona y hay otros que se que les alcanza el tiempo ¿no? Tengo como el caso ahora de una paciente que dice doctora no lo comprendo es un hombre tan amoroso conmigo tan atento conmigo siempre ha llegado puntual después del trabajo nunca se ha quedado en otro lado no salía con los amigos ni nada y resulta que tenía año y medio una relación con otra persona año y medio y se dio cuenta así accidentalmente como siempre ¿no? Entonces se alcanzan de una u otra manera no sé pido un permiso en el trabajo a las 10 de la mañana que tengo un trámite bancario y se va a su banca a ver a la situación ¿no? Entonces siempre se van a alcanzar no hay horario no hay forma siempre se van a alcanzar Se las arreglan no hay duda Siempre se van a alcanzar Yo quisiera que usted doctora la próxima vez que nos entrevistemos lea un artículo chiquito que se lea en Revista Mariel el día de ayer que dice que los hombres que se sienten atraídos por varias mujeres al mismo tiempo tienen un exceso de oxitocina y se está investigando poder crear una pastilla para que a estos hombres se les nivele digamos que se les nivele la oxitocina y que ya no tengan tanta atracción por tantas mujeres a la vez Parece chiste Está en Revista Mariel en un estudio médico y quisiera que usted lo lea le pasé el link doctora para que usted lo lea y podamos luego ampliar este tema de la importancia de lo orgánico o sea que tampoco estos hombres que son unos depravados tienen un problema orgánico que a la mujer también le podría pasar ojo Eso pasa eso pasa me encantaría Mariela porque esta situación de la infidelidad es tan alta tan elevada hay muchos hombres y mujeres que buscan a otra persona más allá de la realidad o de lo que realmente desean porque hay muchos que dicen doctora yo amo a mi esposa doctora yo amo a mi esposo no sé por qué dice esto el no sé es una pulsión más grande y ahí está el detalle por lo tanto no piense que es mentira que su pareja le ama porque fue infiel su pareja le ama pero es como que tuviera diabetes se le bajó el azúcar se le subió el azúcar le ama pero tuvo esa circunstancia entonces eso va a ser súper importante Mariela ¿tú me avisas cuando nos reunimos para hablar? Claro adelante la ciencia va a ser que se curen los infieles así como tenemos también ya va cura contra el Omicron y contra todas los SARS-CoV vamos a tener pastilla para los infieles porque la oxitocina yo es un interés que tengo desde siempre mi tesis mi tesis para terapeuta precisamente es acerca de la infidelidad por eso yo estoy de acuerdo con la de la oxitocina y hay ciertos comportamientos que regulan también la oxitocina por eso me encantaría conversar contigo porque a mí es un tema que me apasiona tanto así que hice mi tesis acerca de la infidelidad conozco muchas muchas formas de que la persona pueda regular esta pulsión por tener más personas que tampoco produce felicidad es ahí el asunto son personas infelices las personas infieles lejos de lo que uno podría creer porque tienen una felicidad de 5 minutos y el drama lo drástico la historia fea de su vida la desconfianza constante los celos de una por tres entonces todas las personas van a estar celosas reclamando y no es una vida linda realmente para ninguno de los intervinientes sin embargo para ellos es la única vida que conocen es la única vida que conocen esa y su adicción al sexo que es uno de los síntomas de tener mucha oxitocina adicción al sexo sentirse atraído por muchas mujeres y obviamente la infidelidad como consecuencia exactamente y la oxitocina en niveles normales la que se produce durante el orgasmo esa es la que produce la fidelidad en cambio entonces va a ser lindísimo conversar contigo Mariela este tema lo abrimos doctora la llamo para coordinar y poder reunirnos y luego poder hacer una gran entrevista para el público porque yo creo que muchas mujeres hemos sufrido de infidelidades y es horrible nunca se cansa nunca nunca dejan de ver personas que están recién experimentando por primera vez una infidelidad o aquellas que han tenido doscientas infidelidades o sea que a veces me queden y dicen doctora yo sé que mi esposo me es infiel hace años y he sufrido tanto pero sigo con él ¿qué hago? eso es una cosa terrible entonces la infidelidad es el pan nuestro de cada día así que todo lo que se haga porque las personas comprendan o sanen va a ser insuficiente así que hagámoslo Mariela doctora qué pena ya me estoy llamando Tatiana pero no podemos dejar de tratar estos temas que usted los hace con una maestría espectacular así como una noche de toro usted sí maneja el toro en relación a reactivar la pasión cuéntanos unos tips para esta noche para las personas que sí están en pareja y que sí tienen a su esposo o esposa bueno o pues su novio novia en el caso de exacto la pareja a ver prepare su ambiente también yo tengo un playlist de música erótica porque es importante estimular todos los sentidos Mariela entonces tenga música erótica y hay que tener ciertos acordes específicos el ritmo específico no con tanta con tanta letra no con tanta voz cantada sino más bien es el sonido entonces pone la música tiene que poner un aroma tiene que ser sándalo vainilla este canela estos son además afrodisíacos estos aromas son afrodisíacos tenga comida que sea ligera y que sea afrodisíaca el vino es afrodisíaco puede tener queso y puede tener chocolate puede tener fresa fresa con chocolate por ejemplo para que piquen no haga una comidota un arroz con marisco y se duerme los dos y ya no no coma nada pisa ya algo ligerito ya algo ligerito algo ligerito exacto tenga un ambiente en su habitación si es que no se va a ir a un motel por ejemplo que ya están ambientados por sí mismo usted ambiente su habitación que es un lugar íntimo ponga lo bonito si tiene sábanas rojas sábanas negras trate de ponerlas este haga que la la luz de su cuarto sea rojo por ejemplo un un tip interesante es ya sea en su televisor o en su celular o en su computadora busque en youtube y ponga este pantalla roja y va a ver que le aparece solamente dos horas de rojo solamente rojo hay rojo más claro rojo más oscuro como que fuera un burdel ajá entonces queda todo rojo la música el aroma la comidita usted póngase una ropa linda sexy sensual y prepárense prepárense a jugar hagan muchos juegos previos hay aplicaciones que pueden buscar en el celular hay una aplicación que es para juegos previos y se llama previa esta aplicación en el celular se llama previa entonces por ejemplo ahí les van a dar donde quieren usted aplasta un botoncito y le dice el juego del vampiro por ejemplo dale besos a tu pareja en el cuello y el otro juega y van poco a poco avanzando para que no se pierda eso de estar estimulándose previamente entonces con eso pueden tener una actividad interesante mire que en youtube uno encuentra todo este juego de la previa no lo sabía si esto es el celular mariela pongan en play en el play store también pueden encontrar los dados pongan dados sexuales y ahí les van a aparecer usted baja la aplicación mueve o sacude el celular y ahí van a aparecer posiciones o acciones por ejemplo bésala en el cuello o en la cocina por ejemplo ándate a la sala y tal cosa si es que es posible no están los niños por ahí entonces haga aquellas cosas que le puedan divertir tenga todo esto preparado téngale preparado para su pareja avísele a su pareja que le va a tener una sorpresa especial para esta noche porque luego llegan cansados aunque que ahorita vamos a hacer esto como no lo tenía preparado otras pueden reaccionar bien entonces para evitarse usted la mala sorpresa hágale saber que va a preparar algo lindo o prepárenlo en conjunto que también es maravilloso ok o sea que usted cree que la mejor reactivación de pasión es ese momento especial en la pareja que puede esta reactivación de pasión puede dar paso a una mejor relación durante este año siempre la reactivación de la pasión es imprescindible en la relación de pareja la pasión se adormece a lo largo del paso del tiempo por lo tanto las personas tenemos que a conciencia irla reactivando esto para este 14 pero yo los invito que por lo menos hagan estos juegos esta dinámica de estar juntos de encontrar algo diferente cada 15 días por ejemplo por lo menos y tengan encuentros sexuales en la mitad no digo que tengan solamente dos veces al mes sino que un juego algo diferente y esto es lo que va a reactivar hoy día vamos a hacer esto hoy te voy a tratar como los juegos de roles no sé la enfermera y el paciente el sexólogo y el paciente el instructor de ejercicios y la instruida el profesor el estudiante jueguen hagan juegos es muy divertido y eso les va a ayudar a hacerlo diferente algunos se asustan y ya mismo me van a poner la cruz esta doctora es el colmo este alguien me decía doctora pero es que yo creo en Dios y yo le decía yo también y ella me dice no parece usted doctora entonces aunque no parezca no quiere decir no quiere decir que usted tenga una vida sexual activa en su matrimonio que es lo que yo trabajo en líneas generales haga que no cree en Dios yo creo en Dios y yo creo que Dios quiere que nosotros estemos establecidos muy bien en nuestras parejas y un factor fundamental es la sexualidad es un factor fundamental la sexualidad pero la previa de la sensualidad que puede haber en la comunicación durante el día antes de que llegue la noche para celebrar creo que es básica es básico yo recién estuve dando ese taller Mariela de la reactivación de tu pasión y una de las primeras cosas que yo dije es eso no pretenda llegar a la casa después de haber ignorado a su pareja todo el día ahora sí ven mi amor y ponte así no no lo pretenda tiene que hablar con la pareja llegue converse todos los días no solamente el día que quiere sexo porque la esposa se da cuenta también somos seres inteligentes entonces tiene que reactivarla conversándole que sea alguien que a mí tú me interesas qué te pasó mi amor hoy día en el día qué tal tu día qué tal la casa qué tal la ropa mira qué lindo te quedó el pelo el lápiz el labio me encanta como te ves me encanta tu voz elógiela todos los días piropela si los hombres son piropiadores así por excelencia en la calle todo el mundo le dicen cosas vaya a su casa y también dígale piropos a la esposa entonces eso la mantiene a la persona en conexión con la pareja y va a ser mucho más sencillo tener relaciones sexuales usted qué va a hacer esta noche doctora esta noche a ver ahorita ya mismo voy a almorzar con mi esposo por San Valentín y en la noche tenemos una cena en la casa porque ya la comida externa la vamos a hacer al mediodía y en la noche en la casa hemos preparado algo parecido a lo que les he mencionado vamos a cenar vamos a cenar sushi el sushi tiene caviar el caviar también es afrodisíaco entonces pueden pedir caviar al que le guste o pedir sushi con caviar el sushi en sí mismo también es afrodisíaco y tomarlo si pueden con saque o con champaña y luego de eso vamos a ver que sí ahora usted ya tiene hijos grandes el problema es su vez pareja ya para finalizar qué tienen hijos chicos definitivamente tienen que irse a un motel a un hotel porque en la casa no lo van a lograr no lo van a lograr tienen que pedir a alguien que se los cuide por esta noche yo ahí ahí está no se pueden mencionar los sitios pero justamente en mi taller pasado había una chica que dijo yo tengo un negocio en el que tengo Nanny Express entonces busque un negocio de alguien que le cuide la niña o si no la hermana la tía la abuelita la vecina alguien que le dé haciendo el favor y si ya no puede hoy día entonces haga su San Valentín el 18 el 20 el 25 cree un día especial aunque no sea hoy día mismo gracias doctora me encanta como siempre estar con usted mire que tenemos pendiente esa 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 de la institución y de la fidelidad ok perfecto gracias doctora feliz día de San Valentín un abrazo un abrazo grande pasa bien que pasa con Mariela llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil Calipto UTEC ATM Ceviches de la Rumiñahui ECUER Urbaseo Interagua UTPL y Labo Médica